Una y otra vez Estoy perdido y no sé qué hacer Me has dejado sin tu amor y sin tu querer Y si eres tan cerca de ti Para entregarte mi pasión Y me he quedado tan ilusionado Por ti, por ti Ya no he encontrado un nuevo amor Que me ha dejado el corazón Ya no te engaño Te digo hasta luego Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor Al final No escogiste tu camino No escogiste tu destino Patineros No me importa que se vaya Que se vaya Que se vaya Que le mando Que se pasa de la raya Chao, chao, maribay Ya yo no quiero ver tu cara Que se vaya Que se vaya Que le mando Que se pasa de la raya Yo tanto que te quería Y tú conmigo jugabas Que se vaya Que se vaya Que le mando Que se pasa de la raya Chira 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 No es la vida Se para Te juro que se para Anda Oye Nosotros estuvimos arrasando Que le mando Yo no quiero ver tu cara Oye, que tú no me gustes, que tú no me ames más Pero yo te juro mucho hasta que me gusta más Que me gusta más, que me gusta más Que me encanta más, que me gusta más Hoy que su amor me llena de cariño y felicidad Pero yo te juro mucho hasta que me gusta más La que yo estaba buscando, no me gusta más La que yo estaba esperando, no me gusta más Pero no hay nadie podrá decir por el valor Pero yo te juro mucho hasta que me gusta más Yo me siento afortunado de tenerte aquí a mi lado Y yo, oye bien, de la magia de sus labios Fue el que me he notizado Ana, mira, oye, me he enganchado A coger tu casete Eso A ver la suerte Mira Marieta me dijo a mí Que yo tuviera mucho cuidado Que tu amor era mentira Que ya no te quiero Y te juro una Y ya tengo todo lo que es a niña Y te juro una Ay, deja que se vaya, vicaera Y te chuga la cadera 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 Y yo con calor Y tú con tanto frío Mami Ay, qué dolor, qué dolor, qué pena Y te chuga la cadera Oh,波enda Oye, vicaera Maluca arriba Mujeres solteras Si tú no me quieres, yo no te quiero Percusión Malín, el batidor Anda, adiós Chiquitillo Qué lindo, veis